Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo. Les presentamos a Fernando Rueda. Hola a todos, gracias por atender esta sesión. Vamos a hablar de limpieza durante la remanufactura y qué novedades tenemos. Un repaso primero sobre la remanufactura. La definición nos dice que se reconstruye un producto para igualar las dimensiones y especificaciones que tiene cuando es nuevo. Y se pueden usar piezas usadas, reparadas o nuevas para conseguir esto. La remanufactura se puede llamar de otras formas diferentes, se le llama de otras formas diferentes, como reconstruir o recondicionar. En los procesos de limpieza de remanufactura hay muchos tipos de aleaciones que se usan en diferentes industrias. Dependiendo de la industria, unos son más comunes que otros. En estas industrias de las que hablo son construcción, aviación, generación de electricidad con generadores, la industria del automóvil, la industria de la minería, marina, etcétera. Varias de estas aleaciones están aquí en la pantalla. En aluminio tenemos las más comunes, las cuatro más comunes. Y en cuestión de aleaciones de hierro, pues tenemos acero y este es uno de los más comunes, el SAE 1050. Y también hierro fundido o cast iron, como se dice en inglés, es bastante usado en ciertas aplicaciones, en ciertas piezas. Los contaminantes más comunes que vemos son aceites pesados, grasas, carbón. Y cuando hablamos de carbón me refiero a residuos quemados, carbonizados. Y también óxidos suelen estar presentes. Un típico proceso de limpieza, no de remanufactura, incluye limpieza en varios pasos. Según se recibe el motor o cualquier pieza que se vaya a remanufacturar, se limpia antes de desarmarlo, después las piezas se vuelven a limpiar, se vuelven a desarmar más. Una vez que ya está en componentes individuales, se limpia de nuevo y se sigue con el proceso granallado, inspección, reemplazo de componentes defectuosos y el armado. Algunas veces también se limpia después de la inspección. Después del granallado y en la inspección se determina que hay que limpiarlo de nuevo. Objetivos principales. Estas piezas que se están limpiando están muy contaminadas y tienen residuos quemados. Pueden ser aceites, suciedad, grasas, etc. Y los objetivos principales van a ser intentar limpiarlas con un producto único que tenga una vida útil bastante larga. Y para conseguir esta vida larga necesitas quitar los contaminantes, especialmente el aceite. Entonces un producto que no lo emulsifique es más propenso a ayudarnos con esta tarea. Reducir el granallado o eliminarlo, idealmente eliminarlo, pero es muy difícil. Entonces reducirlo al mínimo para remover los residuos carbonizados que el proceso anterior no haya podido remover. Y la compatibilidad con los sistemas de tratamiento del agua de desecho es importante también. Entonces, ¿qué consideraciones deberíamos tener para el proceso de limpieza? ¿Estamos limpiando piezas que son de una aleación única o tenemos varios tipos de aleaciones de aluminio, hierro, etc.? Hay que tener en cuenta las precauciones con el medio ambiente para intentar ser lo más amigable posible. El diseño de las piezas puede ser muy importante porque nos puede hacer el proceso de limpieza más fácil o más difícil y tenemos que tener en cuenta orificios ciegos, roscas de paso fino, etc. El tipo de lavadora también va a influir dependiendo del diseño de las piezas, nivel de suciedad y todo esto, pues aspersión, ultrasonido o aspersión con agitación, etc. La combinación puede ser necesaria. Y, por supuesto, el tipo de contaminación que hemos mencionado anteriormente es importante, ya sea aceite, grasa y en qué estado está. Este diagrama muestra un proceso típico. En este caso, vemos para aluminio necesitamos un limpiador alcalino que sea compatible con aluminio para hacer un pre-lavado, que es un paso típico. Se quita aceite y grasa principalmente, se enjuaga y se vuelve a lavar, pero el objetivo esta vez es remover el carbón, los residuos carbonizados y el óxido. Un último paso de enjuague para remover el limpiador alcalino con el que habíamos limpiado anteriormente y si queremos protección contra oxidación a largo plazo, pues se puede añadir un antioxidante para aluminio. Este diagrama es exactamente igual, pero para acero. La diferencia es el tipo de producto que se usa, que va a ser compatible con acero, no necesariamente el mismo que para aluminio. Y con acero y productos férreos, en muchos casos hay que usar antioxidante. No siempre, por eso pongo un asterisco aquí y digo si se necesita. Pero es bastante más común usar un antioxidante que con el aluminio. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos? Uno de los más importantes es la limpieza incompleta y la baja eficiencia que esto nos conlleva, que limita la capacidad de producción. Si no quitamos el aceite, la vida útil del producto que usamos para limpiar va a ser bastante más corta y una vez más tenemos que tener en cuenta el sistema de tratamiento del agua de desecho. Que sea el producto, no, tiene que ser compatible. Entonces si no es compatible nos va a complicar el proceso. Y muchas veces, si estamos limpiando aluminio, especialmente aluminio, si tenemos un proceso muy largo o se dejan las piezas en contacto con el químico por un periodo de tiempo muy largo, puede crear problemas de compatibilidad. Hacer el aluminio oscuro o atacar el metal, que modificaría las dimensiones del producto. Obviamente no queremos eso. Con estos nuevos productos que estamos generando, resolvemos varios de estos problemas. Mejoramos la limpieza y la eficiencia, lo cual resulta en más capacidad de producción y más ingresos. Quitamos el aceite de una forma más efectiva, alargando la vida del producto, generando menos desechos y consiguiendo ahorros en el proceso debido a este beneficio. La compatibilidad con el sistema de tratamiento de agua de desecho, como he mencionado antes, es importante y estos nuevos productos tienen mejor compatibilidad con estos sistemas de tratamiento de agua. ¿Cuáles son las claves para el éxito? El químico tiene que ser el adecuado para su proceso, sobre todo para el tipo de aleación que esté limpiando. Si está limpiando una aleación de aluminio, no puede usar un producto muy cáustico, que es muy agresivo y que descoloraría y dañaría las piezas de aluminio. Tiene que tomar su tiempo para asegurarse que los parámetros del proceso son los ideales para lo que desea conseguir, los resultados que desea conseguir. El agua de enjuague tiene que mantenerse limpia. Las piezas van a estar tan limpias como el agua de enjuague que vean en el último paso. Y la temperatura y los sistemas de filtrado pueden ser importantes, sobre todo la temperatura, porque hay ciertos metales, ciertas aleaciones que son sensibles a la temperatura y se podrían descolorar o dañar. ¿Se necesita protección contra la corrosión? Con aluminio normalmente no se necesita, pero con acero o productos o aleaciones férreas es posible que se necesite la protección contra la corrosión, ya sea en el proceso o a largo plazo. Una vez que ya se tiene el proceso sintonizado bien, se debe asegurar que tenemos un control de proceso. Y para eso hay que monitorear la concentración. Si se pueden automatizar las adiciones de productos según sean necesarias, pues sería ideal. Y también asegurarnos de que el sistema de remoción de aceite funciona correctamente. Tiene también que tener en cuenta la salud y seguridad ambiental, sobre todo para cumplir con las regulaciones locales y mantener su equipo seguro, el personal que está trabajando en ese proceso. En conclusión, los productos con tecnología reciente mejoran los puntos débiles de los productos con la tecnología antigua. Como por ejemplo, remover el aceite, que alarga la vida y se reducen los desechos y se producen bastantes ahorros en el costo del proceso. Se mejora la limpieza y la eficiencia del proceso, que resulta en mayor capacidad de producción y esto nos genera más ingresos. La compatibilidad con el sistema de tratamiento de agua es importante para cumplir con las regulaciones locales y para ser lo más amigable posible al medio ambiente. Entonces, la limpieza en operaciones de remanufactura nos da unas mejoras, unos ahorros importantes en el costo del proceso debido a que el proceso es más eficiente que crear piezas nuevas. Reduce el granallado, que mejora la calidad y las medidas, las especificaciones de las piezas y también reduce el tiempo, la mano de obra y la energía que se usa. El impacto ambiental se reduce. Se usa menos energía, menos materias primas, con lo cual se producen menos desechos y polución. Ustedes deben consultar con su gerente regional de Kaizen para que se aseguren de la implementación del proceso correctamente y que haya una transición sin problemas. Y ahora vamos a ver las preguntas comunes que hay aquí. La primera, si tenemos diferentes aleaciones, diferentes metales que queremos limpiar, ¿cómo lo hacemos? Pues esto va a depender evidentemente de las aleaciones, ya sean férreas o de aluminio y tenemos que asegurarnos que el producto es compatible, ¿no? Que es compatible con varios metales, con los metales que estamos usando, no simplemente con unos en específico. Otra, ¿por qué es más difícil limpiar los residuos carbonizados o quemados en piezas de aluminio que en las de acero? En aluminio tenemos que tener un poco más cuidado. Aluminio es un poco más sensible a los químicos. Entonces, si usamos un químico mucho más agresivo, como podemos usar con el acero o una aleación férrea, el aluminio se puede dañar. Se puede atacar la superficie de las partes modificando las dimensiones o puede oscurecer el aluminio y dejarlo con una apariencia cosmética no muy buena. Comparado con los métodos de limpieza tradicional, ¿cuáles son las ventajas que tiene el proceso recomendado por Kaizen? Bueno, pues va a depender de cada caso individual, ¿no? Dependiendo de las piezas que se limpien, del nivel de suciedad que se encuentre, pero se puede reducir el tiempo de proceso de un 20 a un 50% normalmente, algunas veces más, y también se puede reducir el granallado hasta un 80%, ¿no? Pero cada caso va a ser un poco diferente, entonces habría que consultar con su gerente regional de Kaizen para evaluar el proceso y ver el nivel de ahorro que se obtiene. Una pregunta más sería sugerencias de fabricantes de lavadoras para este tipo de proceso. El tipo de lavadora va a depender de las piezas que se laven, del nivel de suciedad, de las instalaciones que ustedes tengan, nosotros trabajamos con todo tipo de fabricantes, ya sea de sistemas de apresión, tanques de ultrasonido, etc. Dependiendo del objetivo y del tipo de proceso que ustedes tengan, pues se recomendaría un tipo de lavadora u otra, y ustedes pueden elegir el fabricante que más, que les ofrezca los mejores términos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por atender esta sesión y nos vemos pronto. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech2Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a tech2tech.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea tener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a tech2techbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada.